Hola, bueno pues como podéis ver hoy es un vídeo un poco diferente, hoy no salgo yo, salen mis manos, hola que tal Esto es un vídeo o un intento de vídeo de ASMR y me voy a cagar en la gata porque está jugando justo ahora Cuando me he puesto a grabar se ha puesto a jugar y a hacer ruido y creo que voy a cerrar la puerta porque si no Bueno, pues eso, esto es un vídeo o un intento de vídeo de ASMR que por aquellos que no sepáis lo que es Pues es un tipo de vídeos que sirven para relajarse, ahí pueden ayudarte a dormir, se trata de crear una atmósfera y un ambiente Sobre todo a nivel de sonido que sea agradable o que relaje, tampoco soy un experto, realmente yo Yo consumo vídeos de ASMR desde hace muy poco y me ha apetecido hacer uno, pero probablemente haga cosas mal O bueno, es mi primer vídeo de ASMR y pido disculpas si hago cosas mal o raras Pero bueno, eso que es mi primer vídeo de ASMR y quizá a algunos nos guste, quizá a otros sí Pero bueno, decidme en los comentarios a los que os guste este tipo de vídeo para yo saber cuántos sois y así saber si seguir Bueno, hoy, como veis tengo aquí una caja Es una caja muy graciosa con dibujitos Aquí tiene un patito, un espejo, tijeras, bueno, es una caja así graciosa de metal Pido disculpas de nuevo por si se oyen ruidos de fondo Pero bueno, he intentado que haya al máximo silencio Pero justo ahora los gatos se han puesto a jugar porque son muy majos y me apoyan y me respetan mucho en mis proyectos de YouTube Pues os voy a enseñar lo que hay en esta lata Aquí guardo lo que vienen siendo complementos de disfraces Tengo como unos baúles o unas cajas más grandes con disfraces y cosas para personajes y vídeos Y aquí hay lo que vienen siendo pues complementos y cosas pequeñitas Bueno, lo primero que tenemos aquí son unas pulseras Y esas pulseras las saqué de una exposición que había en un museo en el que se fueron de Barcelona hace unos años, dos o tres años, no sé Y teóricamente pues había una pared llena de pulseras con frases inspiradoras Por ejemplo, yo que sé Deseo encontrar el amor de mi vida, son un poco cursis y tal, pero bueno O yo que sé esta Deseo encontrar placer en las cosas que me solían gustar de pequeño O no sé O deseo un mundo más ético y humano O bueno, son frases así inspiradoras y un poco cursis incluso Y estaban pues, estaba lleno de miles de pulseras estas en una pared Eso era la exposición Y tú podías coger una Y bueno, pues yo fui con unos amigos y Bueno, cogí más de una, está claro Bueno, las voy a dejar aquí Bueno, pues aquí tenemos Un plástico vacío Ah no, aquí es esto Es un collar Para hacer así como de un personaje Pues De este tipo Y bueno, yo no lo había usado Me lo compré hace mucho tiempo Porque un día fui de compras A una tienda de disfraces Y bueno, me puse a comprarme cosas Sin parar que luego no he usado la mitad Pero bueno, esto sí que lo he usado Lo usé en mi vídeo de las 50 sombras de la Yesi Tiene Aquí como veis tiene clips y texto que se pone para diferentes niveles Según si tienes el cuello más ancho o menos Lo voy a guardar en su papel Porque lo tenía aquí suelto Y no es plan tampoco de tener las cosas sueltas Bueno Muy bien guardado no está Pero ahí se queda Luego que tengo Ah, tengo muchas cosas también del Bitcoin Que fui al Bitcoin de 2014 Por si no lo sabéis Es una convención de YouTubers Que está en Los Ángeles Y allí había muchos estantes Con muchas cosas gratis Y bueno, pues yo cogí todo lo que era gratis Entre ellos muchas gafas de sol Como estas Que realmente las tengo aquí guardadas como para disfraces Pero también las podría usar Y no sé por qué no las uso Porque en realidad molan Y molan más que las que yo uso de normal Ahora que lo pienso Una de estas Y estas Yo os digo Todo esto era gratis Estaba por ahí para cogerlo Eran de marcas Y cosas así Que se ponían Y te daban correo gratis Mi controversial cigarrillo Me hace mucha gracia porque Siempre que se ha dado este cigarrillo En personajes Que por cierto, mirad Está esto lleno de pintalabios La gente se piensa Mucha gente se piensa que es Que es un cigarrillo de verdad Pero no Es un cigarrillo falso Que tú si soplas por aquí Tiene polvos de talco O algo así Y si soplas Sale Y parece que se ahumo Y bueno Mucha gente siempre me ha preguntado Cuando lo he usado En algún vídeo O para algún personaje Me preguntan en plan Tú fumas Vaya No sabía eso Me decepcionas O cosas así Y no se enteran Que es un cigarrillo falso Un artículo de broma Vale Luego tengo este cepillo Que realmente este cepillo Me lo Me llegó En un paz y cartas En una carta De mi apartado de correos Y Bueno Lo tengo aquí Por si lo uso Para algo Pero Yo he visto Muchos ASMR Con cepillos Y este sonido Suele ser bastante agradable Bueno ¿Qué más? Bueno Luego Una cosa súper súper cursi Esta pinza Con forma de corazón Que simplemente Era pues De promoción De una marca No tiene mucho más Tampoco Luego esta medalla Me acuerdo perfectamente Hace bastantes años también En una quedada En una quedada Que fui a Málaga A una quedada Y unas chicas Regalaron esta medalla No No es de oro De verdad Es Es plástico Pero Bueno Si la tengo aquí Por si la puedo usar Para algún personaje O Lo que sea Luego tengo este clip Que Ahora no recuerdo muy bien Su origen La verdad No sé si me lo regalaron A algún seguidor O Estaba por aquí Por casa Y yo lo cogí Y me lo agencié La verdad es que No sé mucho De dónde viene Pero es una pinza Así con una florecilla Y la suelo usar Para mi personaje De la De la Directioner Porque No sé Le queda bien No sé Ya Se ha quedado así Tiene aquí Pues un clip Se me hace arrosar Haciendo un ASMR Porque es un tipo de video Así como Bastante serio Calmado Relajado Y yo Que suelo ser bastante histriónico Y que no me callo Y que hablo rápido Pues no sé A lo mejor mi voz No No relaja nada Y es demasiado grave O La mayoría de ASMR Lo suelen hacer Chicas o mujeres Y Claro Yo estoy probando A lo mejor No se está relajando Mucho Pero Bueno No sé Es una prueba Y ya me decís Esto también es del Bitcoin Simplemente es una pulsera Simulando Cosas de De la cámara O cosas así Luego esto Simplemente También es del Bitcoin La mayoría de cosas Son del Bitcoin Ni siquiera está abierto Son Pues son Esto ¿Cómo se llama? Se me ha olvidado El nombre Pins ¿No? Se llaman pins No se llaman chapas Esos son chapas De unos monstruos Que no conozco Pero bueno Aquí están Adivinad de dónde es esto También del Bitcoin Es un cepillo Pero no es de dientes Si no es para la lengua Como podéis ver Todavía no lo he abierto Ah no Si si que lo he abierto Calla Pero lo que no lo he Es usado Pero no sé Yo creo que me podría ir bien Para algún personaje Para algún vídeo Como objeto así Muy loco Y extraño Lo guardo Por eso Ahora no entra Espera Pido perdón Por el corte Pero es que La cámara se me ha parado sola Cosas que pasan Ah bueno Sigo Aquí tengo Unas pulseras Ah Esas pulseras Ah No sé muy bien Bueno si Esta me la regaló Un amigo Hace unos años Y esta Pues la verdad Es que no sé muy bien Dónde ha salido Luego tengo Aquí Unos pendientes Uy Y se me engancha Unos pendientes De aro Para hacer personajes Que como veis Se cierran con pinza Y bueno Estos los he usado Alguna vez En personajes Pasa que No aguantan mucho Porque se Se caen Enseguida Aunque esto no se agarra Muy bien Tampoco lo deja Y es gracioso Porque esos Me los regaló Mi tía Un día Me los dejó Creo que me los dejó En el buzón de casa Y estaban ahí En plan Sorpresa Me hizo mucha gracia Luego tengo esta pulsera De las Spice Girls Que bueno Podría ser para un personaje Pero El personaje Podría ser yo mismo Porque Bueno Si Mi obsesión Con esto Es considerable Y más ahora que parece Que van a volver Si los rumores son ciertos A mi me va a dar algo Y Hablando de las Spice Girls Tengo este medallón También Realmente no son míos Eran de mi hermana Pero claro Yo en la época Spice Era muy muy pequeño Tenía Un año o dos Entonces claro Yo estas cosas Pues como que no Pero Las he heredado De mi hermana Luego tengo aquí Unos pendientes Que estos pueden ser más Para un personaje de señora Que estos También son De pinza No tienes que agujerearte La oreja Son un poco más complejos Y se aguantan mejor Pero Son de pinza La cajita Es muy mona Es como Esto ya es más serio El otro era De artículo de broma Y esto Aunque sean De pinza Y no sean de agujerear Son como Pues Pendientes más serios Que eran de mi abuela Creo Creo Porque me lo dio mi madre Hace poco Luego esto Ah ya sé Esto es de un De un libro Que le hice promo Esto es un collar Del libro No lo he abierto Como veis Pero es un collar Que me podría ir bien Pido perdón De nuevo Por los sonidos De fondo Pero es que Mi casa es así O sea Da a la calle Y por mucho Que tenga Todas las ventanas Cerradas Que me estoy asando Bastante de calor Se oyen de vez en cuando Bueno no sé Si vosotros lo oiréis Pero yo oigo Autobuses Y coches Y es un poco Molesto Pero bueno Intentaré Que si hago más ASMR Sea el mejor Y también creo que el ordenador Me está haciendo ruido Y bueno Es un poco desastre todo Pero bueno Este collar Y bueno Quedan pocas cosas Una pulsera Que supongo que También es del Bitcoin Una pinzita Muy mona Y pequeñita De flor Lila Que esto me llegó En el correo También Un seguidor O una seguidora Me lo envió Y luego tengo aquí Un pote de purpurina Dorada Que bueno Esto no lo he usado nunca Está usado Pero porque creo Que me lo dio alguien Que lo había usado Para un disfraz concreto Para Halloween O para carnaval Y ya pues Ya no lo quería Y me lo dio No sé si fue mi hermana O no sé Me lo dio alguien Creo Y eso No lo he usado Por último Está esta caja Que creo que está vacía No sé muy bien De qué es Ahora no me acuerdo Pero bueno No sé Está vacía Y la guardo Porque es una caja Así pequeñita Mona Y no sé Es mona Y por último Sí Ya es lo último Está esta vela Que es una vela Bueno Es de los chinos Una vela de cumpleaños Que si la giras Suena la canción De feliz cumpleaños Pero con una musiquita Bastante insoportable Por lo tanto No la voy a activar ahora Porque Si alguien se está Intentando relajar O sea Le cortaría el rollo Máximamente ahora Y bueno Esto es un poco Mi caja de complementos En otros vídeos Puedo enseñaros Mis baúles grandes De disfraces O no sé Si os gustan los ASMR Y queréis que haga más Pues decidme en los comentarios También Que tipo de ASMR Os gustan Si os gusta el tapping Si os gusta No sé El rascado Os gustan los sonidos metálicos No sé un poco Que tipo de ASMR Os gustan Y si queréis Puedo hacer más Un poco guiándome Lo que me dices Voy a guardar ahora Todas las cosas Y si por eso Y si por eso Y bueno, pues muchas gracias por ver este vídeo Si es que hay alguien aún aquí Porque no sé si de mis seguidores habrá muchos que les vaya el rollo este ASMR Pero bueno, espero que aunque seáis unos pocos que os haya gustado Y pues eso, nos vemos a la próxima en mis vídeos normales, habituales Y bueno, y si vosotros me lo pedís, pues en futuros ASMR Paz y gatos